que se continúe online o a distancia el servicio educativo y por eso lo primero que se dispone es que el personal docente, el personal de administración y servicios debe seguir yendo a los centros educativos de la forma habitual, que evidentemente deben seguir las instrucciones de sanidad que hemos ido trasladando a los centros educativos durante todos estos días y que también se promoverá el sistema de teletrabajo en todos aquellos casos que sea posible.